Y ahora, por gentileza de imprenta y papelería San José, en los soportales de la Plaza de España, teléfono 623-342-824, vamos con la información del tiempo. A ver si ahora sí no tenemos ningún problema. Antonio, muy buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Palomar. A ver, que se nos ha cortado ahí un poquito antes, pero no pasa nada, que aquí volvemos. Esto es lo que pasa en el directo, ¿a que sí? Sí, exactamente. El problema del directo. Pero no pasa nada, aquí estamos nosotros para seguir. Pues eso, que nos venías contando las temperaturas que hemos tenido. Pues sí, como comentaba, la semana ha transcurrido en lo más destacable, aparte de las máximas, evidentemente, pero han sido las mínimas, donde tanto lunes como martes tuvimos unas mínimas muy altas, en torno a los 26 grados y medio, que han sido también las temperaturas máximas, mínimas de todo el verano, de lo que llevamos de verano. En cuanto a las máximas, pues las temperaturas lunes y martes, perdón, estamos en torno a los 42 grados, 42 grados y medio. Ya el miércoles bajamos un poquito, en torno a los 41 y medio, y ayer, pues ya tuvimos una mínima, una temperatura máxima, también por debajo de los 40, en torno a los 39 grados y medio. Bueno, algo es algo. ¿Y para el fin de semana qué nos espera, Antonio? Bien, pues la situación del fin de semana, y creo que va a ser el primer fin de semana del verano, pues vamos a estar por debajo de los 40. Tanto hoy, vamos, los cielos van a estar un poco nubosos despejados, con máximas de 39 grados y mínimas de 24. Mañana, sábado, misma situación, con 39 grados de máxima y mínimas de 22. Y el domingo, máxima de 38, con mínimas de 21 grados. Bueno, un pequeño respiro, ¿no?, pequeñito, pero a ver, ya cuando tenemos tanto calor, algo es algo, ¿no? Sí, vamos, durante, llevamos todo el mes de julio y parte de agosto, con temperaturas altas, pues ese leve respiro, aunque no bajan tampoco mucho, pero vamos, estar por debajo de los 40, pues siempre es un alivio. Y la semana que viene, ¿cómo se presenta? ¿Se sabe ya más o menos si se van a quedar en esos 39, 38 o vamos a volver a los 40? Parece que durante los primeros días, pues estaremos en torno a estas mismas temperaturas durante el fin de semana, en torno a 38 o 39 grados. Y parece que, aunque no está claro, que a partir del fin de semana, pues de nuevo volverían a subir, pero no está todavía del todo claro y ya pues conforme avance la semana, pues iremos confirmando. Muy bien, Antonio. Y cuéntanos, ¿tenemos efemérides hoy? Sí, vamos, el 1 de agosto del año 2005 cae en 8.230 rayos en la provincia de Huesca. El 2 de agosto de 2013, fuerte calor en Andalucía y en Cazorla se registra una temperatura máxima de 44 grados. El 3 de agosto de 2015, en Fonfría, en Teruel, se recogen 110 litros por metro cuadrado en menos de cuatro horas. Y el 5 de agosto de 1327, cae un rayo en la torre del castillo de Selva del Campo, en Tarragona, y produce un gran templor en toda la villa. Pues muchas gracias, como siempre, por tu información, Antonio. Muy bien, gracias a vosotros. A ver, que vaya bien el fin de semana y que lo disfrutes y no pases mucho calor. Esperemos, esperemos. Esperemos que sí. Gracias, como siempre. Hasta luego.